en donde hay mucha gente con la expectativa de saber qué puede llegar a pasar mañana. Así que lo saludamos al doctor Nery. Gracias por atendernos, doctor Sebastián Bodeman, en FM Libertad, en Nogoyal, le saluda. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes para vos y para todos los días. Bueno, disculpe que le hayamos molestado. Bueno, hay temas muy importantes, muy urgentes, que hay mucha gente pendiente de la información. Bueno, al día de hoy la situación ha cambiado respecto al tema FEMER y OSPER, ¿se ha modificado en algo? ¿Cómo está el día de hoy? El día de hoy, la tarde de hoy, lo único que ha cambiado es que, bueno, nosotros la denuncia del convenio ya está efectuada por carta de documento hace un mes, o sea que está la fecha de la finalización del convenio viejo. Ese ya te diría que no existe más. Entonces, la posibilidad de ese convenio, hay que hacer uno nuevo. Pero bueno, los tiempos apremianos para firmar un convenio nuevo. No habíamos recibido ninguna, nada. El día 4 ya no está más el convenio. Bueno, pero igual hoy a última hora, a las 2 de la tarde, entró una nota del diosper de Cañete, diciendo que, bueno, le invitaba a una reunión para el jueves a las 10 de la mañana, obviamente ya sin convenio. Y bueno, por el apuro, o sea, hace un mes que lo estamos adoptando. Yo realmente tengo compromisos, no puedo ir el jueves, no puede ir nadie de Federación Médica, porque estamos todos, o sea, cada uno con su ocupación. Y como el día viernes va el secretario, el tesorero, le ofrecí que, bueno, que ir a la reunión el viernes a las 10 para no perder la oportunidad, entonces que vayan el viernes a las 10 de la mañana. Así que le mandé la nota diciéndole que van a ir el viernes a las 10 de la mañana, que habría una reunión donde, bueno, para dialogar más que todo, a ver los términos del convenio, que es lo que habría que hacer. Pero bueno, lamentablemente, mientras tanto, o sea, esto no es una cosa que se arregla, o sea, hay mucha gente que deja pasar el tiempo y tira la cuerda hasta el final y piensa que en el último minuto, bueno, pongamos la solución y algo transitorio. Realmente yo, a mediados del mes pasado, me comuniqué con él, le dije, mira, esto es así, ¿verdad? Y yo dije, bueno, en febrero vemos. Y yo decía, bueno, si me contesta eso, ¿qué quiere que él se dedica a estas vacaciones? Y bueno, yo tuve que agarrar, bueno, esperar hasta ahora. Claro, claro. No hubo otra opción. Doctor, así que por lo pronto mañana, entonces, vence el convenio, se caen las prestaciones también. Todo, todo, o sea, quedamos sin convenio, o sea, sin ninguna relación de nada. Claro, claro. Bueno, para llevarle claridad a la gente respecto de esto, y esperar ahora la buena voluntad, como usted dice, de poder el viernes entablar recién un diálogo, ¿no? Nosotros el viernes sí, pues o sea, o sea, recién para la parte de ellos, como digamos, porque nosotros, si yo te mando una denuncia el 29 de diciembre del año pasado, también que la recibieron el 4, ya lo tenía anticipado, ya se lo habíamos dicho, pero la reciben oficialmente el 4, tenés un mes para solucionar el tema. Claro, claro. Podés venir el mismo día de que vence, a decirme venir a viernes a una reunión, o sea, me suena medio, o sea, bueno, no es lo que... No, 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 pero mínimamente es irresponsable, ¿no? Mínimamente, para decirlo decorosamente. Entonces, bueno, lo único que estamos haciendo es decir, mirá, todos nosotros somos todos ocupados, yo estoy a cargo de un hospital también, todos los hospitales, tal, o sea, no es que uno está pinchado y va cuando, a cualquier hora cuando le dicen, vengan, así, sin decirle a guabá. Entonces, bueno, buscamos la solución más rápida, decirle, bueno, no es hoy, no será mañana, pero será pasado. O sea, no es el jueves, será el viernes. O sea, no hay mucho la diferencia en un mes que uno, bueno, proponga un día, así que esa es la idea de ver si nos podemos juntar el viernes. Claro. Y el camino judicial que ha planteado Leóper va a continuar, ¿no? Porque el lunes presentaron una... en la justicia, ¿no? No, de verdad no tengo ni idea, a mí no me lleva ninguna comunicación, así que, por mí, que hagan lo que quieran, ¿viste? Si consideran que la atención cursa por la parte de que los abogados o los jueces estén diciendo obligando a trabajar a la gente, bueno, vaya a ellos, ¿no es cierto? Nosotros hacemos lo nuestro. Bueno, si usted tiene que plantear hoy la voluntad de FEMER, es una voluntad de diálogo y tratar de arreglar, ¿no? En lo posible. Tratar de arreglar, como hace un mes, te voy a repetir, le mandamos el convenio nuevo que queremos firmar, que es el que tenemos con 100 obras sociales. No es un convenio que hacemos acá para el dióper, o para joderlo al dióper. El convenio lo tenemos con todas las obras sociales, no sé por qué no quieren firmar esto. Esto que tenemos con hecho es una cosa atrás a 60 años, un menclaro que tiene ese convenio. No existe más en ningún lugar del mundo, entonces no se puede trabajar así de esa manera, porque todo lo que vos pones un código, no existen más esos códigos. Entonces se atrasa todo, porque los médicos no saben cómo facturar, o sea, hay un montón de problemas. Claro. Ese monto que les enrostró el dióper los otros días de los 800 millones, ¿qué es lo que representa? ¿Qué pago significó? ¿Qué es lo que abonó el dióper? No, no. Primero no sé por qué a Gávez se le dio por decir cuánto había pagado. Sí, sí, sí. Yo tengo que decir una cosa porque lo he escuchado que dicen que le pagamos en no sé cuántos millones de pesos. Pero eso es lo que trabajaron los médicos. Porque hay personas que tengan uso de razón, o sea, piensan que viven en el planeta Tierra, piensan que si trabaja debe cobrar por lo que trabaja. Pero eso es lo más elemental que pasa en el mundo. No sé qué pasa en Plutón o en Marte, cómo cobran los marcianos, pero capaz no cobran. Pero acá en la Tierra, con eso, vos trabajaste, o sea, en esas órdenes, ellos emitieron un papel por 50 millones de pesos de consulta médica, nosotros las juntamos todo durante un mes, ¿no es cierto? La trabajamos, después la mandamos al otro mes, la cobramos al otro mes, y encima que estamos jugando, o sea, con todo lo que te estoy diciendo, eso pausado, que es de acuerdo a lo pactado, en tiempo y forma, pero que a su vez te lleva dos meses de atraso, pero no de atraso porque es atraso de la sociedad, sino porque, por la burocracia que significa esto, y entonces lo menos que puedes hacer es pagarlo, si yo te la prestamos, la verdad es, o sea, no, 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 no me da que los llamativos de encontrar a alguien que pague, si vos me querés preguntar, o sea, si alguien me pregunta, digo, no pregunte, como me han preguntado, ellos siempre lo pagaron en tiempo y forma, no está en discusión eso, nadie planteó eso, o sea, salieron con una cuestión que no tiene nada que ver, yo entiendo eso, buscaron alguna argumentación como para respaldar, pagamos tanto, y si, más vale, que le diga cuánto pagó vos, que es la segunda obra social en la que tenemos la provincia, no te crees que está muy lejos de lo que pagaron ellos, claro, pero nadie, pero no andamos diciendo, no, nosotros los médicos le pagamos tanto, y si, 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 se trabajó, ¿eh? Ahora, bueno, deberá tomar nota, Cañete, ¿no? Porque la verdad que este es un tema recontra, delicado, tomarlo así con tanta liviandad, como usted dice, no, no, no es que usted dice, sino que lo graficaba recién con respecto a cómo lo llamaron, cómo lo citaron, la verdad que es una, una gran irresponsabilidad, y ojalá esto puede llegar a cambiar en un futuro, no sé, pero bueno, debería, por lo menos. Sí, yo creo que sí, es un, o sea, por eso te voy a repetir, las dos, las dos respuestas de esta canción, al menos no son lo habitual que pasa cuando uno se dirige institucionalmente, no estás llamando a un empleado para, viste, descargar un camión de Sportler, que tiene que ser en el momento, entonces te llaman en el momento, y te vengan ahora, pues, el de ahora esto. Sino que lo que estamos hablando, no tiene que hacer un mes que estamos, esto lo sabemos todos. Claro, totalmente. Así que bueno. Por lo pronto entonces doctor, mañana el convenio se cayó. Exactamente, o sea, no hay más convenios, o sea, no hay que ni se cayó, no hay que ni se cayó, no hay que tener un sistema, ese convenio es imposible, un convenio que tenía un 2% de, de, hay una, o sea, una cláusula de un 2% que nosotros dejamos en el dióper, que eso no se va a permitir más tampoco, porque no sabemos para qué sirve, este, donde había, hablaba de, de 50 hojas, 49 de penalidades, y formaciones de comisiones para esto, y comisiones de valor, y pura con millones, que acá lo que se firma ahora es, convenio prestacional, y estas son las prestaciones que te doy, estas son las mencladores de especialidades, este es el valor, lo adecuado, porque el que le presentamos al adirillero, es el mismo convenio que le presentamos a una prepaga, pero ahora la prepaga tiene otro valor, y la obra social, inclusive algunas tienen otro valor también, porque le acuerda a las posibilidades económicas, pero nada más, o sea, después el texto es el mismo, no sé eso, pero habla solamente de prestaciones médicas, no habla de, de unas cosas que diciendo, ya te estoy amenazando antes de empezar a trabajar, claro, sí, tal cual, tal cual, bueno, estaremos atentos a saber qué pasa el viernes, y si finalmente la reunión se concreta, bueno, yo muy agradecido, y lo dejo seguir atendiendo, sé que está atendiendo, así que muy agradecido, disculpame, cuando estás con un bebé de vestido, te estoy girando en camisa, todavía no pasa nada, le agradezco mucho, y seguramente lo seguiremos molestando después, un abrazo grande, estamos, entonces un abrazo, hasta luego, que tenga un buen día, bueno, ¿quedó claro? Así las cosas, así las cosas, se terminó la...